Tengo un circuito de pantalla. Entonces ya lo he retirado, lo que voy a hacer en este caso sería limpiarlo y hacerle su respectivo reval. Aplico Flux, no importa la marca y la calidad. Desde el más económico hasta el más caro pueden utilizar, no importa. Estaño de 138 grados. Listo. Actualmente estoy utilizando este, vamos a ver, ahí está. Este es el que estoy utilizando actualmente. 138 grados. Lo sujeto acá. Y le paso el cautín. Lo que estoy haciendo prácticamente. Lo que estoy haciendo prácticamente. Es remover la resina. Y aplico el estaño de 138. Para que no se me reviente ningún pad. De la parte y media ya está listo. Ahora en esta parte. Bien. Listo. Voy del otro lado. Listo Ahora con ayuda del bisturí Con ayuda del bisturí voy a limpiar un poquito La orilla La otra orilla La siguiente La siguiente Listo Quito esto de acá Así va quedando Le aplico bastante alcohol Y con un hisopo Con un hisopo limpio Trato de quitar los residuos que quedaron Con esta pinza Aquí me quedó un poquito de estaño Entonces voy a tener cuidado por acá Solo voy a retirar La resina Listo 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 Sigo pasando El algodón Ahí va quedando bien Voy a limpiar acá Listo Y ahí va quedando Retiro con Con la navajita O con el bisturí El resto de resina que ha quedado Listo Problema resuelto Ahora me tocaría hacer el revalio Consigo mi stencil Ya está usado Ya está usado Ahí ustedes ven que ya está sucio Entonces lo tengo que limpiar Un poquito de alcohol Un cepillito Retiramos el resto De flux Que quedó Del revalio Antiguo Pasamos Un pequeño Limpiador Y listo Lo ubicamos acá Listo para Hacer el revalio Y aquí está el truco El truco consiste En conseguir un poquito De papel Sacar estaño A ver Sacar estaño De nuestro bote Y lo ponemos En el papel Lo secamos Y ya estaría listo Para el revalio Lo aplicamos Como es un circuito De pantalla Entonces se usa 138 Si fuera De otro Circuito O se tratara De otro circuito De No sé De backlight O de De audio De cualquier otra cosa Entonces Se usa El normal De 183 Aplico calor Parece que no Quiere quedar Ahí Listo Como se dan cuenta Aún está Aún está Fresco El estaño Entonces Se puede mover Voy a esperar Un momentito Listo Ahora ya puedo Retirar esto Le hago un poquito De presión Acá O acá Para que salga Listo Ahí tenemos Nuestro circuito Nuestro circuito Ya con su Revalio Ahí pueden verlo Listo Así es como se realiza Un revalio En un circuito De pantalla Nos vemos En un próximo video